Estrellas del éxito Estrellas del éxito Grupo Encantos de la Cumbia Grupo Encantos de la Cumbia La cumbia sí se baila La cumbia sí se goza La cumbia sí se baila La cumbia sí se goza Suena mi tambor Suena mi acordeón Suena mi tambor Grupo Encantos de la Cumbia